A ti especialmente que estás en la Casa de Dios y a todos aquellos que están a través de las redes sociales, también conectados, quiero decirle, mandarle un gran saludo a nuestros pastores en Argentina, ya que ellos dicen todos los domingos los estamos viendo, gloria sea al Señor, y él dijo, salúdame a la congregación, aleluya, el pastor Enrique Barbosa, junto a su mamá de esposa, Teresa de Barbosa, gloria sea al Señor, también el pastor Bayron, desde allá de Guatemala, también él nos está mirando, así que le saludamos a él también, a su congregación y a todas aquellas personas que no conocemos, pero que realmente Dios le ha puesto en su corazón, aleluya, recibir una palabra domingo tras domingo a través de este lugar, de este altar santo para Dios, amén, Dios lo bendiga grande y poderosamente, el libro de Génesis, capítulo 50, quiero estar en este día, versículo 20, voy a estar allí en la palabra del Señor hablando en esta tarde, un tema muy, pero muy importante, muy importante, la palabra de Dios siempre nos enseña cosas bellas, alabado sea el nombre de Jesús, pero yo quiero orar por ti en este día, para que esta palabra no se vaya, que no entre por tu oído y salga por el otro, sino que encuentre un tapón en otro de tus oídos y que pueda bajar a tu corazón, aleluya, y que se quede allí, gloria sea al Señor, amén, oramos a Dios, yo quiero que usted me ayude a orar y diga Señor, Padre, manifiestate en esta tarde a través de tu palabra, Dios eterno, tú eres bello, como cantaba el hermano, Señor los hermanos, tú eres bello, tú eres Dios eterno, eres incomparable, Señor, a ti te damos toda la gloria, te damos toda la honra, te damos toda la alabanza, porque si creemos que solo tú la mereces, Padre, nada somos apartados de ti, por eso pegados a ti, conectados a ti, es que queremos vivir todos los días de nuestras vidas, Padre, yo te pido Señor, quita todo espíritu que no sea, Padre, de tu presencia, Padre mío, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, anda Señor, amado, a tu obediencia a Dios en esta tarde, todo lo que no provega de tu presencia, Dios mío, quita todo lo que venga Señor, amado, de pensamiento de hombre y coloca solamente el contenido celestial sobre mis labios, para depositarnos, centrando sobre cada persona presente, Dios te pido en el nombre poderoso de Jesucristo, Padre, glorifícate, trae esperanza al calzado, trae alivio al necesitado, trae sanidad al enfermo, libertad al cautivo, Padre, glorifícate a través, Señor, amado, de estos medios y aquellos personas que están también, Señor, a través, Señor, de las redes sociales, bendícelos, grande y poderosamente, Padre, y que esta palabra pueda ser la llave para su necesidad en este día, Padre, los bendigo en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, 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 y Amén. Gloria sea al Señor Jesús. Vamos a tomar nuestras Biblias en nuestras manos y vamos a ir al capítulo 50, versículo 20. ¿Cuántos dicen Amén? Tome esta palabra y tómela con ceguera en su corazón. Gloria sea al Señor Jesucristo. Y como dice la palabra allá, dice, honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Dios, puede tomar asiento en esta preciosa tarde, pero no selle su alabanza a Dios. Aleluya. Quiero predicar en este día bajo el tema. He escogido uno de los temas que un gran hombre de Dios, consejero matrimonial y pastoral, pudiera escribir en uno de sus libros, que pusiera uno de sus libros cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Quiero tomar este título, por decir así, de este libro, para conectarlo a esta palabra de Dios. Y voy a predicar acerca cuando las cosas que Dios hace para nosotros no tienen sentido. Aleluya. Quiero presentar un hecho verídico que no pasó hace muchos días en mi vida. Estaba yo en un trabajo allá en una universidad, estaba haciendo un trabajo en la universidad que se llama Manhattan College. Y estábamos allí y yo había llevado mi carro y lo había parqueado en un área y yo no había visto un cartel que decía allí en aquel lugar que ese sitio era un sitio privado, que las calles eran privadas. Y yo creía que había dejado el carro y estaba conmigo el hermano Emilio Aguilar trabajando. Y el hermano Emilio Aguilar me dijo, présteme la llave pastor porque voy a ir a sacar algo del carro que se me quedó. Yo le doy la llave a él, gloria sea al Señor. Y cuando él va a sacar las cosas del carro, sucede que él me explica y me dice, yo no sé pastor lo que pasó. Pero yo abrí el carro, dejé la llave allí y cuando vengo a ver, fue como un viento. No había ni viento en ese día, pero como un viento, una fuerza cerró violentamente el carro, la puerta del carro, quedando las llaves dentro del carro. Entonces cuando él va donde mí, yo le dije al hermano, bueno, ahí vamos a ver cómo le hacemos. Y mientras yo estaba en eso, gloria a Dios, yo pensaba, ¿y ahora cómo vamos a hacer para abrir esa puerta? Y ya estábamos trabajando y ahí dando vuelta, dando vuelta y dando vuelta. Cuando llega uno de los hombres, que es un project manager que tenemos nosotros, y él me dice, Daniel, vamos a ver qué hacemos, cómo vemos si abrimos esa puerta, ven conmigo. Fue de golpe que sintió el hombre y dije, yo está bien, vamos. Y yo salí atrás de él y cuando llego a aquel lugar, a mis hermanos, estaba la grúa de la policía poniéndole un sticker al carro. Y estaba por llevarse el carro en ese momento. Entonces, cuando llegamos allí, yo le digo al vice del policía, ¿ese carro es tuyo? Y le dije, sí. Entonces, el policía me dice, tengo que llevármelo. Y le digo, no, no puedo, tienes que moverlo o me lo llevo. Y yo le digo, no puedo llevármelo porque las llaves quedaron dentro del carro. Entonces, en ese momento, aquel policía me dice, me dice, te doy 20 minutos para que tú saques, trate de sacar esa llave. Si no, cuando yo venga para atrás, pues yo me llevo el carro, porque este es un sitio privado. Y el hombre me enseñó aquel cartel que decía allí, perdido entre las ramas de un árbol, que decía que no se podía parquear, que era un lugar privado. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, en ese momento, Dios nos ayudó de una u otra forma, pudimos sacar las llaves del vehículo y mover el carro y estacionarlo en el lugar correcto. ¿Por qué uso esta, 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 esta parte, esta vivencia en mi vida para poder predicar este mensaje? Porque cuando el hermano estaba allá, yo me imagino que el hermano Emilio estaba súper afligido. Quizás mientras él estaba trabajando, quizás hasta acusando, posiblemente él estaría en su mente diciendo, ¿cómo fui tan descuidado? O quizás él hubiera dicho, ¿cómo fue posible que se me quedaron las llaves de este carro adentro? Es posible que él hubiera estado quizás atormentándose con el pensamiento, ¿cómo es posible que me haya sucedido esto a mí? ¿Verdad? Y él quizás con ese cargo de conciencia allá en su corazón, alabado sea el nombre de Jesús, mientras que Dios ya estaba resolviendo por el otro lugar lo que realmente acontecía. No que usted, ¿cuál es la moraleja o la enseñanza de esto? Entonces, si a él no se le hubiera quedado lo que se le quedó a él en el carro, él nunca me hubiera pedido la llave. Y si al no pedirme la llave, él nunca hubiera sacado allá, y fíjense que él fue, sacó, al no quedarse la llave dentro, lo que sucediera afuera, es que nosotros hubiéramos continuado con nuestra hora de trabajo, y nosotros pensando que cuando saliéramos del trabajo no íbamos a ir. Pero, ¿qué sucedería? Que cuando nosotros hubiéramos salido de la hora del trabajo, el carro ya no estaría en aquel lugar. Hay cosas que vienen a nuestra vida, que suceden, que acontecen, que para nosotros muchas veces no tienen sentido. Hay muchas veces que pasan cosas en nuestra vida que para nosotros, en realidad decimos, Dios mío, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿O por qué me tuvo que suceder esto a mí? ¿Por qué me tienen que pasar estas cosas a mí? Pero lo que nosotros ignoramos, es que detrás de cada circunstancia que nosotros pasamos en la vida, Dios está trabajando algo. Dios está cuidándonos, Dios está protegiendo aún lo que es nuestro. Agabado sea el nombre de Jesús. Y cuando yo tomé esta experiencia en mi vida, yo le dije a Dios, le dije, gracias Dios mío. Yo le dije, gracias porque tú pusiste en el corazón de hermano Emilio ir y dejar la llave allí dentro. Porque sacar la llave de allí dentro no fue comparado el trabajo con el trabajo después de tener que ir a buscar ese carro. Tener que gastar lo que se debe gastar en sacar ese carro después del parqueo. Si nosotros analizamos de parte de Dios, vemos nosotros aún cómo Dios cuida nuestras cosas, nuestros intereses. Alabado sea el nombre de Jesús. Y yo quiero hablarle a usted en esta tarde de que usted tiene que aprender a confiar en el Dios. Que aún en medio de las circunstancias que usted esté viviendo, Dios está trabajando algo detrás de esas circunstancias. Dios va a mostrar su gloria, Dios se va a dejar ver y usted va a poder contar la victoria como Dios ha movido su mano a su favor. Gloria sea al Señor. Amado, si hay historias interesantes en la Biblia, ¿cómo me gustaría a mí hablar de una historia que verdaderamente, desde el día en que yo la leí, ha traspasado mi corazón? Y es la historia de un joven llamado José. Quiero hablar de la vida de este joven llamado José. Estas palabras que acabamos de leer en el versículo 20, son las propias palabras que salieron de la boca de este joven. Este joven fue el que dijo, vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios encaminó a bien. Aleluya. Hay muchas cosas que a nosotros nos vienen por mal, pero hay un Dios detrás de cada circunstancia que lo transforma a bien. En diferentes versiones de la Biblia, yo busqué en la Biblia que dice este texto de diferentes maneras. Y lo dice, vosotros pensaste mal acerca de mí, pero Dios dice, lo tornó para bien. Otra palabra dice, Dios lo cambió para bien. Otra palabra dice, Dios lo pensó para bien. Otra palabra dice, Dios lo transformó para bien. Otra palabra dice, Dios lo dispuso para bien. Dios lo permitió para bien y Dios lo encaminó para bien. Alabado, Señor, por Jesús. Cada cosa que hay en nuestra vida, hay un Dios poderoso que va detrás de nosotros, tornando nuestras situaciones para bien. Si mal no recuerdo, el texto sagrado también lo dice a nosotros, bendito sea el Dios de Abraham y San de Jacob, que transforma mi maldición en bendición. Ese es el Dios que nosotros tenemos, amados hermanos. Y yo quiero que usted aprenda a confiar, que aprendamos a confiar en este Dios, aleluya. Que no es un Dios, aleluya, que diciendo como, oh, me está pasando esto, y Dios está por allí lejano, y yo viviendo solo esta situación. Usted no está solo. El Señor dijo, yo estaré con ustedes todos los días de su vida, hasta el fin del mundo. No puede estar tu esposo, no puede estar tu esposa, no puede estar tus hijos, ni tus amigos, ni tu padre, ni tu madre. Pero ¿sabe qué? Hay alguien que siempre va a estar con usted, hasta el último día que usted y yo respiremos. Y ese va a ser el mismo Dios que nos ha traído y que nos lleva desde el vientre hasta las canas, como dice el amado de Dios. Aleluya. Hubo una hermana ayer que me dijo, factor, aleluya, ¿qué tinta está usándote? Yo no uso ni una tinta, hermano, gloria sea al Señor. Aleluya. Estas canas que están saliendo son naturales. Aleluya. Amén. Gloria sea al Señor. Aleluya. Si el Señor nos toca, podemos usar un jajón menos. Aleluya. Pero quiero decirle que Dios está con nosotros. Entonces, amén. Aleluya. Amados hermanos, cuando hablamos de este joven, este joven tiene una historia muy tremenda detrás de él. José es uno de los hijos del patriarca Jacob. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria. Este joven, hermanos, para nosotros poder entender por qué este joven dijo esta declaración, vosotros pensaste hacerle mal. Pero Dios lo cambió para bien. ¿A quién José le estaba hablando? ¿A quién José le estaba diciendo esto? Le estaba diciendo a sus hermanos, a su propia familia, gloria sea al Señor. Pero para eso yo quiero invitarlo, que leamos allá en el capítulo 37 del libro de Génesis, para poder entender el contenido realmente de por qué José se estaba expresando de esa manera. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando usted esté listo, me ayuda. Y yo voy a leer un texto, y prepárense para que usted lea, porque vamos a leer el texto, gloria sea al Señor. Yo leo el primer texto y usted lee el segundo. Aleluya. Porque si no, luego usted se empieza a bostezar y se empieza a dormir. Aleluya. Y yo voy a empezar a sacar fotos de aquí. Gloria sea al Señor. Vamos a leer esta palabra, capítulo 37. Dice la palabra de Dios. Habitó Jacob en la tierra donde habían morado sus padres, en la tierra de Canaán. ¿Usted se imagina esta familia? Estamos hablando de la familia de un hombre grande de Dios, de un hombre poderoso, de un patriarca, que tiene sus hijos. Y dice que José, estos hijos de Silpa, estos hijos de la otra mujer de Vila, eran hermanos de José. Alabado sea el nombre de Jesús, pero miren lo que dice José. José estaba en una posición donde él andaba viendo a sus hermanos, lo que ellos hacían. Y que lo que hacía José, le informaba a sus padres, la mala fama que tenían sus hijos. Alabado sea el nombre de Jesús. Lo que nosotros tenemos que aprender, hermanos amados, es que nosotros que somos padres, todos los que somos padres, tenemos que levantar oraciones delante de Dios por nuestros hijos, para que nuestros hijos sean hombres que tengan una buena fama y no una mala fama. Gloria sea el Señor. Y también para aprender algo más. Que si hay algún padre que a algún hijo le ha salido malo, déjeme decirle, muchas veces no es la culpa de los padres. Muchas veces dicen, no, que es culpa de los padres y los hijos. No, hermano. Muchas veces los hijos son malos porque deciden ser malos. No es la culpa de los padres. Gloria sea el Señor. Aleluya. Pero ¿sabe qué? Él dice que José le informaba a su padre de la mala fama. Versículo 3 dice, y amaba Israel, o sea, Jacob. Amaba Jacob a José más que todos sus hijos. Escuchen bien los hijos en este momento. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Qué dice la Biblia aquí? Los que son hijos. Y amaba el padre de la gente más que a todos sus hijos. Escuchen bien lo que dice. Amaba Israel. Amaba más a José. Hijo, ¿usted quiere que su padre le ame? Alabado sea el nombre de Jesús. Muchas veces hay celos entre los hermanos. No es que mi papá ama a fulana. No es que mi papá ama a quienes más a fulana. Y siempre pasa eso. Pero lo que nos echamos de ver es que el padre siempre siente más aprecio. Y más amor, un amor más genuino. Gloria sea al Señor por aquellos hijos que verdaderamente son obedientes. Y hijos que verdaderamente lo dejan en honra. Honra a su padre. Y honra a su madre. Así lo dice la palabra de Dios. El hijo que honra a su padre y a su madre dice que es corona de esos viejos. Más el hijo dice que es malo, que es pendenciero. Dice que es la vergüenza de su madre, la vergüenza de su padre. Imagínense, ningún padre quiere decir o exaltar a un hijo que ande haciéndolo malo. Va a estar diciendo, aquel es mi hijo. Aquel es mi hija. Mírenla. No. Nunca usted un padre va a encontrar. Pero cuando hay un hijo que verdaderamente se apoya en su padre. La honra a su padre. El padre sienta en su corazón decir, si es mi hija, es mi hijo. Con alegría en su corazón. Amén. Eso aprendemos más de la palabra. Pero mire, por eso dice que él dice, amaba a Israel más a José que a sus otros hijos. Porque lo había tenido en la vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Alabado sea el nombre de Jesús. Lea conmigo el 4. ¿Qué dice? Imagínense, usted quiere saber cuando alguien no te ama a ti, vas a ver esto. Cuando alguien no te traga a ti, cuando alguien no te quiere a ti, vas a ver estos dos síntomas. El primer síntoma te va a aborrecer. No quiere nada contigo. Y otra vez, cuando tenga la oportunidad de tener un diálogo contigo, te va a hablar de manera dura. Te va a hablar de manera que tú sientas que en realidad no quiero hablar contigo. Aleluya. Por eso dice, no podían hablarle a él pacíficamente. Sino que le hablaban duro, reciamente. Gloria sea al Señor. Y José, pero ahí José estaba. Él seguía allí apoyando a sus padres. Versículo 5. Ahora viene, se pone peor para los hermanos de José. Dice que José viene y sueña un sueño. Alabado sea el Señor. Dice, y soñó José su sueño. Y le contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Por el sueño que había tenido. ¿Cuál era el sueño? A ver. Versículo 6. Versículo 7. Es aquí que estábamos, atábamos manojos en medio de un campo. Le está contando él. Y es aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho. Y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Oiga bien. Para colmo, le dice este sueño a ellos. ¿Y qué sucede? ¿Qué dice la palabra? Versículo 8. Y le aborrecieron aún más. Cada vez más aborrecido, más odio se entiende en su corazón por él. Versículo 9. Entonces viene y dice, y soñó otro sueño. Alabado sea el nombre de Jesús. José soñó otro sueño más para colmo. Y dice, y lo contó a sus hermanos diciendo, ve aquí. He soñado otro sueño. Y aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí. Versículo 10. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le respondió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a encontrarse y cerrarse de mí? Y sus hermanos le tenían envidia. Apareció otro sentimiento. Escuche bien. Ahora no era solamente que lo demorrecían. Ahora hasta sentían, ¿qué? Envidia. Más su padre meditaba en estas cosas. Esto es una enseñanza que los papás siempre tenemos que estar también pendientes. Dios muchas veces les mostrará sueños a nuestros hijos. Tenemos que estar pendientes. ¿Qué es lo que ellos están? Dios quizás esté comunicando un mensaje a través de ellos. Tenemos que estar pendientes. Gloria sea al Señor. Versículo 12 dice, después fueron los hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Usted ve, esa es la vida de José cuando el papá le decía, vea, haz esto. Él no estaba diciendo, ¿y para qué voy a ir yo? ¿Y por qué tengo que ir yo? Mejor que vaya a la otra. No, él no decía así. Inmediatamente él decía, ve aquí, o mande, aquí estoy. Dígame qué tengo que hacer. Gloria sea al Señor. Versículo 14. Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas. Y tráeme la respuesta. Y lo envió al valle de Hebrón. Y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando, y el gerrante por el campo le preguntó a aquel hombre, diciendo, ¿qué buscas? Y José respondió, busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí. Y yo les oí decir, vamos a dotar. Entonces José fue tras de sus hermanos y les halló un hombre. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes de llegar cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Oiga bien. Y le dijeron el uno al otro, y aquí viene el soñador. Y aquí viene quién? Ya tenía un sueño, ya tenía él un sobrenombre. ¿Cómo le llamaban? El soñador. Gloria. Y aquí viene el soñador, como burlándose de él. Versículo 20. Ahora pues vení, y matémoslo. Y echémosle en una cisterna, y diremos, alguna mala bestia lo devoró. Y veremos, ¿qué será de sus sueños? Versículo 21. Y le dijo Rubén, no derramaréis sangre, echadlo en una cisterna que está en el desierto, y no pongáis manos en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió, sucedió pues, que cuando llegó José a sus hermanos, ellos invitaron a José de su cínica, la cínica de colores que tenía sobre sí. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, y no había en ella agua. Entonces, Judá, Judá, perdón, dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venir, y vendámosle a los israelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es sus hermanos, nuestra propia carne, y sus hermanos comunieron con él. Y cuando pasaban los hermanos, sacaron a José de la cisterna, y le trajeron arriba, y le vendieron a los israelitas por 20 piezas de plata, y le llevaron a José a Egipto. Después se convirtió a la cisterna, y volvió a los israelitas, y volvió a sus hermanos, y dijo, El joven, el joven, no parece, no, 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 no parece, y yo, ¿a dónde iré yo? Entonces, tomaron ellos la túnica de José, y le ganaron un caballero de la cama, y tuvieron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores, y la trajeron a su padre, y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció, y dijo, la túnica de mi hijo, esa que se llama la mala vez, y abrió, o sea, sí, no ha sido desesperada. Entonces Jacob, rajó sus vestidos, y puso silicio sobre sus lomos, y guardó luto por su hijo muchos días. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Hasta ahí no vamos a leer. Nosotros vemos como la travesía de este joven llamado José por sus hermanos fue bendito. Simplemente, ¿por qué? Porque le tenían envidia. Porque no podían tolerar que él pudiera ser un soñador. Gloria sea a Jesús. Amados hermanos, esa es la triste realidad, en realidad, de muchos de nosotros los hombres. Nosotros estamos cargados de sueños, y sueños muchas veces motivados, movidos por Dios. Y muchas veces le hemos contado a un grupo de personas nuestros sueños, y esas personas en vez de decirnos, ¡qué bueno! ¡Sigue adelante! ¡Persigue tus sueños! ¡Vas a alcanzarlo! ¡Vas a lograrlo! Y por eso vemos estas reacciones, personas que se han levantado con crudeza, para lo mismo como José, allá con esa misma forma, que dice el versículo 20, cuando dijeron, ¡Venid! ¡Matemosle! ¡Echémosle una cisterna! Para ver qué acontecerá con sus sueños. Vemos aquí que la estrategia de ellos, lo único que ellos querían, era parar los sueños de José. Ellos querían, en otras palabras, que no se lograra con José lo que él había soñado. Ellos no querían que su hermano pudiera se sobresalir. ¡Gloria sea al Señor! Déjeme decirles que este sentimiento no lo pone nada más, ni más o menos que el mismo diablo. Satanás pone estos sentimientos muchas veces, desgraciadamente, dentro de las congregaciones de Dios. Amados hermanos,